¡Gracias! 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 ¿Están todos sentados? Sí. ¿Puede que se hace un poquito, no? No hay poco tiempo. ¡Puede que se hace un poquito! 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 Insulta que se escucha todo No, se escucha todo ¡Gracias! Sí, 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 sí. 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 Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias por ver el video.